Aquí estamos ya en la parte final de Al Punto correspondiente a este viernes, viernes 5 de marzo de 2021. Este fin de semana concluye ya el Congreso, el noveno Congreso Ordinario del Partido de la Liberación Dominicana. Hay disgusto desde ya, porque hay gente que no le han colocado la melodía que querían escuchar, no le han dado la oportunidad de formar parte del Comité Central, ni del Comité Político. Escuchamos esos ecos que retumban los disgustos, pero el PLD, como decía Rodriguito, continúa su agitado curso. Se va a elegir este fin de semana el presidente de esta entidad política, que de seguro lo será el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, un nuevo secretario general, que es el que dirige la política diaria de esta entidad política, así como también 43 nuevos integrantes o viejos integrantes, porque quizás se dejen los viejos, formando parte de ese organismo que se llama el Comité Político del PLD. 1.236 integrantes del Comité Central del PLD se van a reunir el sábado o el domingo para elegir ese Comité Político. El partido que dirige el ex presidente de la República, Lionel Fernández, también tenía preparado un evento masivo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ayer pues levantó ese acto, dijo que no lo va a hacer ya, para darle luz verde al PLD, que pueda manejarse con cierta holgura. Y yo diría que es para incender las ambulancias y tenerlas cerca de donde se va a desarrollar el evento del PLD. No la ambulancia del 911, sino la ambulancia que va a recoger los heridos, que va a recoger los disgustados, para juramentarlo. ¿Cómo? Fue ocurrir el caso del ex diputado Elías Cerruye, un hombre que de verdad le encaja bien el mote que le pusieron a los PLDistas en el año 96, y come solo. Fue diputado durante mucho tiempo, mucho tiempo, cuando dejó de ser diputado porque presionó al presidente pasado, Danilo Medina, para que le diera un cargo en el gobierno, y lo nombraron embajador en Turquía, por allá. Y como embajador en Turquía, tenía que renunciar como diputado. Adivinen ustedes lo que hizo. Renunció como diputado, pero puso a su mujer, a Lourdes, a Ibar, puso a su mujer ahora. Ese es mi sustituta. Caray, así se es bueno, ¿eh? Consiguió el sueldo de embajador que nunca fue, fue y se juramentó nada más allá, para cobrar los 20 mil dólares del embajador, y que el sueldo de diputado siguiera en la casa, durmiendo ese sueldo de diputado en la misma almohada con él. Porque yo digo, un hombre joven todavía, ¿cómo es posible que se vaya como embajador y deje a la mujer solita aquí, para que busque cariño de alguien por ahí? Entonces, eso hizo el amigo Elías Cerruye. Entonces, ahora, hace unos días, puso a circular un botón, un PIN, parecido a este, el PIN, PLD, CC, Comité Político. Él aspiraba a ser miembro de Comité Político, pero quería que lo señalaran de cuota. Y como vio la cosa difícil, huyó Raúl Diveloz, renunció. Renunció del PLD, y así es que han renunciado otros. Ayer, pues, se dio la renuncia, como se esperaba, de su esposa también, como diputada de la República. Pasará a formar fila, posiblemente, del proyecto presidencial del presidente Leónel Fernández. Pero ahí lo verán con ojerizas. ¿Por qué? Porque Elías Cerruye siempre fue un servil de Danilo Medina, lo interno del PLD. Y lo brinca la tablita, que yo la brinqué. Nunca son bien vistos en ningún partido político. ¿Por qué piensan que le va a hacer lo mismo? Si mañana el PLD, porque nada está escrito en esta vida, nada está escrito, y mucho menos en el mundo político. Si mañana el PLD se convierte en una opción de volver a conducir los destinos de la nación, usted puede estar seguro, que eso brinca la tablita, que quizá volvieran a querer a brincar la tablita para volver hacia atrás. y volver a estar en las filas PLDistas. Como algunos que se han quedado también en el PLD, que fueron cercanos colaboradores del ex presidente Leónel Fernández, lo mismo podrían hacer. Si se convierte mañana el presidente Leónel Fernández en una opción de triunfo, con posibilidades de conducir los destinos del país, usted puede estar seguro, que van a brincar por el Leónel Fernández, pero no lo acompañaron en la salida. Entonces, la política es así. ¿Quién iba a decir en la década de los 80, en la década de los 90, que el PRD, el otrora partido poderoso del Hacho Prendido, iba a ser aliado del Partido Reformista? Y lo fue en el año 2002, la famosa Alianza Rosada. Pero, más luego fue aliado de su rival eterno, que fue el PLD. Hasta ahora, hasta las últimas elecciones del 5 de julio pasado, el PRD fue el principal aliado del PLD. Entonces, nada está escrito en política. Mañana, quizás, la disidencia del PLD, que le encabezó el ex presidente Leónel Fernández, y el PLD, la cúpula dirigencial del PLD, de cara al proceso electoral del año 2024, ya en plena campaña, quizás puedan volver a estar cerca. Porque la única forma de derrotar a un partido gobernante es con la alianza de los poderosos. La única forma de sacar del gobierno al PRM es si se produce una alianza entre las fuerzas políticas principales de oposición, que lo son el PLD y la fuerza del pueblo. Vamos a esperar, porque todavía es muy temprano, para vaticinar, muy temprano en el tiempo, el gobierno del presidente Luis Abinader todavía está gozando de una gran popularidad, de una gran aceptación en la población, y tomando medidas, como la que decíamos en el segmento anterior, pues, atrae la atención de un segmento poblacional muy importante del sector salud, del sector médico. Entonces, cada día, pues, vemos también una encuesta que se hizo, barómetro latinoamericano, donde le da una cómoda posición al presidente Luis Abinader de aceptación a la población. Pero eso es ahora, cuando se continúa el desmonte de los programas sociales que se inició ya, y que en el mes de abril será el último mes en el que cobrarán Quédate en Casa. Ya se quitó el subsidio a las pequeñas y medianas empresas, donde le daban la mitad del salario de los trabajadores, ya eso se terminó en el mes de febrero. Entonces, se está desmontando poco a poco esos subsidios sociales. Vamos a esperar qué pasa más adelante. Le dejo con Juan Esteban Inver, el cual le traerá las últimas informaciones del fascinante mundo de los deportes. Feliz fin de semana.